Y me vacunen de esas celdas comunes Que yo le pago si me mandan a hallos Que estoy como en palacio, aire y televisión Por eso es que este país Está podrido de raíz Porque el que cierra un negocio Queda con cuarto y jode al socio Eres la tierra para vivir feliz Graduate de ladrón, que aquí se compra todo Engaña a todo el pueblo y me ha gozado a Nueva York Por eso es que este país Está podrido de raíz Porque el que cierra un negocio Queda con cuarto y jode al socio Y en esta tierra para vivir feliz Graduate de ladrón, que aquí se compra todo Engaña a todo el pueblo y me ha gozado a Nueva York Sí, sí Bastilla